Claro. A ver, Ernesto, te saluda Silvio Valencia, ¿cómo está? ¿Me copia ahí bien? Silvio, ¿cómo estás? Sí, sí, te escucho muy bien. A ver, tengo varias preguntas, como se dice, duras, difíciles, no sé si las seguirás a contestar. Primero, ¿por qué usted es jefe de la unidad técnica? ¿Qué hizo para ganar ese puesto? Conozco yo, tengo 30 años en el periodismo, y creo que hay gente que, creería yo que hay mejor capacitada que usted. ¿Qué hizo usted para ganar ese puesto? La primera, hasta donde manejo información, a mí me parece que fue un tarjetazo del señor Chiri, a un familiar de usted, por eso que usted está en ese cargo. Converso con muchos entrenadores de menores, y me dice, ¿qué ganó el señor Aracaki para arreglar ese puesto? Yo siento que en mi país, y como peruano que soy, tienen que estar los mejores, voy a Uruguay, los mejores en cada categoría. ¿Qué hizo Aracaki para estar ahí en ese puesto? Fue un tarjetazo, pasó exámenes, porque yo tengo entrenadores que si van a una prueba con usted, creería yo, no lo sé. Tendríamos que tener un, digamos, un bufé de gente para que los evalúe. Esa era mi primera pregunta. Tienes razón, dura tu pregunta, pero con gusto la respondo. Sin duda, mucha gente puede ser el que crea que soy un improvisado en este puesto. Bueno, yo soy futbolista durante 12 años, eso obviamente no me acredita para estar en el cargo que estoy. Pero sí, una de las cosas que me motivó para dedicarme a la formación de menores, ya tengo 11, 12 años en esto, es que no podíamos ser competitivos internacionalmente. A partir de ahí, lo comencé para estudiar para entrenador, siempre enfocado a la formación de menores. Empecé como entrenador en Alianza. Estuve tres, cuatro años dirigiendo en diferentes categorías, tanto las grandes como las chicas. No me interesaba la edad, porque yo quería saber todo el recorrido que tenía que tener un chico en la formación. Me debían nueve meses. Y ahí me di cuenta que el problema de la formación o del fútbol en el país no recae solamente... Una pregunta, una pregunta, le debían nueve meses, Alianza le debía. Está en la parte... Alianza le debía nueve meses. Alianza le... Déjame, permíteme terminar. No te escucho bien ahí. No, de que Alianza te debía nueve meses, es lo que interpreté. Alianza te debía nueve meses. Sí, sí. Ah, ya, correcto, correcto. Sí, sí. Entonces me di cuenta que el problema del fútbol no solamente pasa por la parte técnica táctil, sino por la gestión. Entonces estudié un máster de gestión deportiva en el Real Madrid con la UPC. Invertí mis últimas monedas que pude ganar en el fútbol para especializarme en la gestión. Pude llegar a estar en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Tuente. Hemos estado en Pachuca, hemos estado en Independiente del Valle. Hemos estado en Brasil, hemos estado en varios sitios siempre pensando y orientando los conocimientos a la formación de menores. Estuve como gerente deportivo, gerente de menores en Alianza durante siete años. Donde de pasar a tener dos seleccionados en las diferentes categorías, pasamos a tener 17. Donde se lograron, todos sabemos que en que menores es relativo el tema de resultados, pero también se consiguió muy buenos resultados en lo deportivo a nivel nacional e internacional, ganando dos títulos afuera. Hicimos todo un trabajo de gestión con las escuelas, incrementando en más de 500% los ingresos por escuelas. Y bueno, de ahí llega la invitación para la federación. Yo no tengo ningún familiar allegado con Chiri, pero yo no busqué este puesto. A mí me buscaron. ¿Quién lo buscó? La puerta de la federación. A mí supongo que me buscaron por los... ¿Quién lo buscó? ¿Cómo? ¿Quién te buscó? ¿Quién te buscó? Tuve unas primeras reuniones con Jean Marcelo Villar, que es Desarrollo, con Oscar Chiri. Y también la primera reunión creo que fue con el presidente Agustín Lozano. También. Y bueno, no me gusta hablar de mí mismo. Nunca me ha gustado. Pero bueno, la pregunta... No, a ver, a ver. Me obliga. A ver, Ernesto. De alguna forma. Correcto. Está bien, respeto y lo que me ha dicho. Lo que pasa es que yo conozco profesionales... Tú me dices que has trabajado... Yo conozco profesionales que han estado Liverpool, Manchester, y me parece que deberían estar en tu cargo. Y yo estoy por seguro que si hacemos una prueba contigo, yo estoy por seguro que son mejores profesionales que tú. Con todo respeto te lo digo. ¿A dónde va mi pregunta? Yo quiero a mi país que vengan los mejores. Hay técnicos que se han ido a Europa, a Europa, a internacionalizar y le han pagado todo. Y tú me dices que yo estoy en el Real Madrid. Me gustaría, y yo aquí te emplazo, a que me digas cuánto tiempo has estado. Yo también voy a Alemania y me puedo estar 15 días y te digo que estoy en el Bayern de Muniz. Yo también me puedo ir mañana a Argentina y te digo que estoy en Lanús. Yo también mañana te digo que me estoy en 15 días. Es la vivencia que tienes. ¿Qué títulos? Yo te aseguro que yo conozco 5 profesionales en donde tienen... ¿Cuántos idiomas maneja usted? Una pregunta. Bueno, tengo el español, tengo un poco de portugués y un poquito del inglés que estamos estudiando. Yo conozco a un profesional que maneja 7 idiomas. 7 idiomas. Catalán, inglés, portugués, alemán. Por favor, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Que a mi país vayan los mejores. Califiquen a los entrenadores que usted ha llevado a las selecciones menores. Son entrenadores de alianza. O sea, aquí prácticamente la selección se está quebriendo con los entrenadores que usted trabajó. Y no tienen los méritos necesarios. Esa es mi pregunta. Que vayan los mejores. O sea, que califiquen a todos. Silvio Valencia tal, vamos a una prueba. Vamos a la cancha y califiquen. Tú dices que ese es el mejor, pero no. Esto es el tarjetazo, el amiguismo. Eso yo no lo permito. Creería yo, no sé si no estoy equivocado. Yo creo que estás equivocado. Mira, yo también conozco... Una pregunta, el profesor Willy... ¿Usted lo conoce, el profesor? Una pregunta, ¿usted lo conoce, el profesor Willy López? ¿Usted lo conoce a Willy López? Una preguntita, ¿usted lo conoce a Willy López? No, 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 una pregunta. ¿Usted lo conoce a Willy López? Sí. ¿Usted sabe qué es lo que le dijo a Willy López cuando Willy López iba a renovar en Alianza y la señora Cuba? Fue el que más jugadores brindó a la primera. Más jugadores brindó a la primera. Y dos, hasta donde yo manejo información, lo sacaron, creería por usted una decisión suya. Y reitero, me parece un profesional de altísimo nivel, de altísimo nivel. Y creería que está preparado, preparado para dirigir una decisión. Y es más, me gustaría que les tomen las pruebas a todos los técnicos de Perú para ver si alguno sabe siete idiomas y lo que sabe él. Adelante, ahora sí lo dejo hablar. ¿Y tú lo viste entrenar alguna vez? Lo vi entrenar miles de veces. Willy, perdón. Silvio, miles de veces. Miles de veces. Lo llevé a Universitario de Deportes. Pregúntale al profesor Rey Muñoz. Miles de veces. Y en Alianza, me parece que fue usted el que cuando ponen cabe, si no quieren que venga el mejor. Hay que decir la verdad en el país. No, 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 no. Usted dígame. Si usted tiene los títulos que tiene él, yo me retiro del periodismo. Déjame hablar, pues. Y ahora sí, hable, hable, hable. Déjame hablar. Yo no sé si tú has estudiado para entrenador. Sí, estudié para entrenador. Estudié la carrera. Estudié la carrera. ¿Quién es malo? Estudié la carrera para entrenador. Yo no voy a huir a la... Escúchame, por favor. Yo no voy a huir a la responsabilidad de tomar decisiones. Si he tenido que tomar decisiones difíciles, duras. Willy sí me parece un gran técnico, un gran profesional. Y agradezco esa crítica porque eso me abre la posibilidad también de aclarar. Aquí todos los profesionales que han pasado por la federación, que hoy están acompañándonos, han tenido que pasar un proceso árduo de evaluación. Evaluaciones psicológicas, porque estamos trabajando con jóvenes, con niños. Han tenido que pasar entrevistas. Han tenido que cumplir con un perfil. Una de las cosas, obviamente, de los que nos pensábamos que se nos iba a acusar era eso, del tarjetazo, de la designación a dedo, incluso en cuanto a la selección de jugadores. Nosotros estamos definiendo todo un proceso de selección de jugadores con perfiles, con datos, con números, precisamente para hacer esta selección lo más transparente y objetiva posible. Después, obviamente, seguramente siempre va a haber gente que crea que puede hacer lo mejor que nosotros, que crea que tiene los pergaminos adecuados. Pero una de las cosas que también yo he aprendido al momento de viajar es que el Perú tiene sus rasgos muy particulares y que ha habido muchos técnicos también foráneos que han venido con fórmulas que sirvieron en sus países de origen y que no necesariamente funcionen en nuestro país. Nosotros somos un país que nos carecemos de infraestructura, que a veces carecen de recursos, de materiales, de tecnología. No puedo, no puedo aceptar eso, no puedo aceptar su respuesta. No puedo aceptar su respuesta, es que no puedo aceptar su respuesta. Pero es que yo vi, pero es que no lo puedo dejar hablar, es que no puedo aceptar su respuesta. Está mintiendo el profesor Willy López, con nombre y apellido. Yo he ido a los trabajos. Alianza Lima no le daba nada. Él tuvo que hacer con boyas, con creárselos. El señor Aracaki me dice que no, que ha tenido, señor Aracaki, de verdad que yo respeto, pero solamente le digo, en su conciencia quedará, nada más le digo, en su conciencia quedará que un profesional, que usted le dijo a la señora Cuba, no lo contraten. A mí me parece que cuando yo lo vi a trabajar en Alianza, y mire lo que le voy a decir, yo vi en aquel entonces debutar a Peña, debutar a un chiquito Mejía, trabajaban en chorrillos, yo iba a los trabajos. Y a mí nadie me va, pues digo, yo creería, creería que estamos en manos de un hombre que sabe. Pero usted cree que tiene a Reyes, a tal y tal, que creen que son mejores. Nunca los vi en un estudio en Europa, nunca los vi en Europa, nunca los vi. O hicieron cursos en Europa ellos. Por eso le digo, en mi selección tienen que estar los mejores de cada país. No aquel que porque entrenó conmigo, qué casualidad, ¿no? Santolaya, Reyes, qué casualidad que todos son los que trabajaron con ustedes. Y no hay profesionales de otro sector. Don Silvio, Don Silvio, Santolaya no trabaja con nosotros. Bueno, ya, Reyes, ¿qué es lo que ganó el señor Reyes? ¿Qué ganó Reyes? ¿Qué ganó Reyes? ¿Qué ganó Reyes? ¿Por qué lo sacaron al profesor Silvestre? Tiene varios títulos en el nombre. ¿Por qué lo ganó? Ah, y Willy López, ¿cuántos títulos tiene en el Liverpool? ¿Quién es más? ¿Liverpool o lo que usted hace? Una pregunta, ¿por qué lo sacaron? Ah, porque no conoce Europa. No, nunca fue a Europa y no conoce los idiomas de Europa. Y una última, lo sacaron mal al señor Silvestri. Silvestri trabajaba tan bien que él más. Se fue mal de la federación porque ustedes no lo apoyaron. Y ese es el tema que cuando uno llega por tarjetazo y el amiguismo, vamos a seguir mal. Ahí termino. Ese es otro desconocimiento. No, Silvestri lo dijo acá. Silvestri lo dijo acá. Lo trataron mal a Silvestri. Le engañaron. Pero déjame dar mi punto de vista. Carlos Silvestri acabó su contrato en marzo del año pasado. ¿Y por qué no le renovaron? Yo creo yo, ¿no? Como porque ya está en la federación y en los responsables decidir y como se lo conversé a él también. A mí me parece un gran profesional, una muy buena persona y estoy seguro que en el fútbol le va a ir muy bien. Pero lamentablemente en la posición en que estoy y sabía que obviamente una decisión como esa podía generar reacciones obviamente distintas de todo tipo. Pero nos toca tomar decisiones duras, difíciles, creyendo que estamos haciendo lo mejor para la dirección de menores, para lo que estamos buscando dentro del trabajo formativo. El trabajo de la preparación de selecciones. Y lamentablemente ese riesgo nos tomamos al tener un cargo como este, ¿no? Que tenemos que tomar decisiones muchas veces impopulares, difíciles de aceptar. Pero creemos que lo hacemos con la mejor intención posible, ¿no? A ver, tengo tres preguntas difíciles y complicadas. Por una cuestión de decoro. No, pero es que los equipos, la federación... A ver, esta es la primera pregunta. Vamos a ver, sacamos aquí. A ver, ¿cuánto cuesta este año participar en Copa de Oro y en Copa de Plata? Pregunta una, tiene 30 segundos para responder. ¿A qué te refieres cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale a los equipos? Claro, para un equipo, lógico. Lógico, claro, para un equipo. ¿Cuánto le vale? Hay un área encargada de todo lo que tiene que ver la Copa Federación y Copa Élite. Yo no sé si sea lo adecuado decir de manera aquí pública. No, 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 es que usted es el jefe de la unidad técnica. Es que usted es el jefe de la unidad técnica. Usted tiene que decírmelo. El chiquito que vive en Ayacucho, los de acá, ellos tienen que saber, porque es caro. Por eso digo, usted como jefe no me da la información. Le reitero, dígame cuánto cuesta. Usted como jefe, dígame, ¿cuánto le vale al equipo esos torneos? ¿Cuánto le vale al equipo esos torneos? No, es que no le voy a permitir. Escúchame, Silvio. Es que usted me pregunte, ¿cuánto vale para organizar el campeonato tal? Señor, el campeonato para tal vale tal y tal. Correcto. ¿Sabes por qué no te puedo responder, Silvio? ¿Por qué? Sí, porque cada región está en la postre, está a definir sus costos, definir sus presupuestos. La región de Lima, la región de Lima, lo de aquí, lo del Perú, lo de Lima, nada más. Que usted maneja. Copa Federación. Sí, correcto, Copa Federación, todo eso. ¿Cuánto le cuesta? Para que el Perú sepa cuánto vale. Debe estar en un aproximado de 25 mil soles. ¡25 mil soles! ¡Escuchen! ¿Ustedes sabían? Es caro. Por eso digo, o sea, 25 mil le cuesta. Ahí está. Segunda pregunta. Por eso digo aquí cuando uno está preparado en el tema. Dice que no me ha visto en menor. Está bien que no me vea porque yo soy un periodista que tengo. A ver, ¿usted sabe cuánto está cobrando la Federación Partido del Pará? ¿Quién te está dictando ahí las preguntas? No lo sé, no lo sé. Quédese tranquilo, no lo sé. Eso es lo que me dictan o no. Usted responda. Usted es el entrevistado. Una pregunta, una pregunta. ¿Tiene miedo a que me digan las preguntas? Si usted no tiene nada, responda. La Federación... No tengo nada que ocultar. Ah, y entonces... Entonces tiene miedo, entonces responde, responda. La Federación Peruana de Fútbol está cobrando 750 soles por participar en este torneo. Usted sabe cuánto están pagando las ligas departamentales, que las cuales muchas no participan porque es muy caro. ¿Usted sabe cuánto están cobrando las departamentales? Me imagino que... Este torneo... Me imagino que como usted tiene visorías y ha viajado, debe de saber, ¿no? Como jefe tengo que saber. ¿Cuánto están cobrando? Como te vuelvo a repetir, son 25 regiones a nivel nacional. Bueno, ahí está. Cada región tiene una realidad distinta. Ahí está. Tiene costos distintos. El jefe de la unidad técnica de mi país no lo sabe. Y la tercera pregunta, ¿quiénes son los técnicos de las diferentes categorías? Nómbreme. De la 13, 15, ¿quiénes son los técnicos? Y simplemente dígame que han ganado. 13, 15, 17 y 20. Nómbreme los entrenadores para yo saber, porque de repente no los conozco. O ignoro, ¿qué crees? A ver, lo escucho. No, ahorita tenemos a Víctor Reyes, el encargado de la sub-17. ¿Qué ganó? Tenemos a Flavio Maestri. ¿Qué ganó Víctor Reyes? Que está asistiendo... ¿Qué ganó Víctor Reyes? ¿Cuántos títulos tiene? Un montón de campeonatos. El encargado de la sub-13, que es la más urgente, se puede decir. Sub-13, no, no, sub-13 no compite. Nosotros comenzamos a seleccionar a partir de la sub-15, que vienen los dos militanos. En el caso de sub-13, por ahí estamos pensando programar algunos microciclos para ir adelantando el proceso y reconociendo a algunos chicos. Sub-15. Y bueno, queda, está pendiente todavía todo lo que tiene que ver con la selección sub-20, ¿no? Ah, no, 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 pero la sub-15, la sub-15. La sub-15, lo que estamos proponiendo es que de los asistentes salga el comando técnico para... De los asistentes salga el entrenador de mis... Por eso le digo, ya, yo mejor me quedo de los asistentes. Por eso le digo, no tiene sub-13, quiere ver todavía. La sub-15 quiere poner a un asistente. La sub-17 tiene a Reyes y, no sé, la... La sub-20 todavía no tiene... O sea, tiene tres huecos. Y una pregunta, Flavio Maestri... En el caso de la sub-20, en el caso de la sub-20, ya se ha cumplido con una serie de evaluaciones. ¿Y quién es el entrenador? Bueno, varios entrenadores han pasado por el procedimiento. ¿Cuál es el filtro para pasarlo? Y yo creo que ya próximamente se debe estar decidiendo el entrenador y la asistente. Correcto. ¿Cuál es el filtro que pasaron los de la 20? ¿Qué filtro pasaron para llegar y participar al de la 20? ¿Qué técnicos debía participar para ser técnico de Perú, de mi país, de la 20? El filtro consiste en que, bueno, tenemos un perfil definido en cuanto a su hoja de vida, en cuanto a su experiencia. En cuanto a la certificación de su licencia, en cuanto a la categoría en que ha dirigido. ¿Ha ganado títulos? También buscamos títulos que sean empáticos con la metodología, con el modelo de juego. ¿Flavio Maestri qué cargo tiene, Flavio? Que se adecue a... ¿Flavio Maestri qué cargo tiene, Flavio Maestri? Hoy es asistente de las selecciones. Y bueno, para terminar la respuesta... Pero, 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 no, 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 una preguntita, una preguntita todavía. No, 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 no se me vaya. No se me vaya. No se me vaya, Flavio. Una vez revisamos los... Pero... Pero... Pero no me está desahogando. Pero no, no, chiquito, nada más. Flavio, Flavio Maestri... Flavio Maestri... Y con el respeto le tengo a Flavio, le tengo un reconocimiento. Flavio Maestri, ¿cuál es su experiencia en menores? Dígame solamente si... Hasta donde yo sé, no tiene creo que experiencia en menores. Flavio, ¿cuál es su experiencia en menores? No, no, no ha tenido experiencia en menores. ¿Y cómo está? ¿Y cómo está como asistente? Está sumándose a este comando... ¿Y cómo está como asistente? ...con la idea de que pueda sumar su... ¿Y cómo está como asistente? ...con conocimiento, su capacidad. Pero por eso... Necesitábamos un perfil que nos colabore... ¿Pero cómo está como asistente? ...ofensiva. Creemos que tiene un gran perfil para... Ernesto... ...para entrenar, para trabajar con nosotros. Pero ¿cuál es la experiencia? ...de manera... Pero ¿cuál es la experiencia? ...muy valiosa. O sea, yo también... ...con los delanteros. Y estamos muy contentos con su trabajo. Pero yo no... Y bueno, antes, como vuelvo a repetir, ¿no? Hay unas exigencias de acuerdo al puesto de la categoría que se le insigna. Vemos la... Si hay coincidencias en el perfil. Pasan unas entrevistas con el área de recursos humanos. Pasan entrevistas conmigo. Pasan después todo un proceso de evaluación psicotécnico con una empresa externa. Y después ya se pasa a todo lo que tiene que ver con la parte formal de los contratos. Ok. Ernesto, muchas gracias por darnos esta entrevista. Creo que hay que conocer lo que se viene haciendo, lo que falta, las carencias que hay. Pero hay que dar la cara, hay que dar la información. Y creo que muchas gracias por darnos esta entrevista larga, tensa por momentos. Pero creo que agradecemos esa atención con nosotros porque finalmente es el país el que está conociendo lo que se trabaja. Muchas gracias, Ernesto. No, les agradezco, Gonzalo, Oscar y Silvio. Sé que la entrevista ha sido rigurosa, pero bueno, de eso se trata. Y estoy muy agradecido por el espacio. No es fácil encontrar espacios para informar sobre el trabajo de menores. Así que agradezco de todo corazón esta oportunidad. Listo, gracias. Hasta cuando gusten. Listo, muchas gracias, Ernesto. Listo, ahí está Ernesto Aracate. Vamos con Nisam. No hay entrenadores en las categorías, por favor. Hay muchas carencias. Vamos con Nisam.